...de la mesa directiva, como acaban de exponer mis compañeros diputados, y como mi compañero Emiliano bien lo dijo, tenemos que ver por la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos muchos de los delitos que se han cometido durante todos estos años de los que ya estamos, hasta la madre, como dijo el diputado de la Peña, pues ya nos cansamos de hacer y tratar de corregir las cosas. Con estas medidas esperemos que realmente se puedan tomar procesos legales sin pasar por los derechos humanos y el beneficio de la duda, efectivamente, es porque todo lo que se ha hecho anteriormente no ha tenido los resultados que todos queremos. Estas cuestiones de dejar presuntamente libres a los presuntos delincuentes, pues ha acabado con una persecución a niveles internacionales y al final no se ha hecho nada. Poco a poco se ha ido viendo la voluntad de hacer bien las cosas y por supuesto que esta medida es una de esas buenas acciones para hacer buenas cosas. Mientras haya voluntad, va a haber la posibilidad del cambio y los cambios siempre van a ser con miedo, porque, pues, es lo desconocido. Simplemente esto, pues, es algo que viene a reforzar la seguridad tanto del país como del Estado. Mi voto va a ser siempre a favor de la seguridad de todos los quintanarroenses y de todos los mexicanos. Es cuanto, diputado. Gracias, Presidenta.